Cali e Izmir, la tercera ciudad capital de Turquía, crearán lazos de cooperación y hermandad que permitirán compartir experiencias entre las dos ciudades. Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia y nuestra tercera grande ciudad es Izmir, entonces con el señor alcalde estamos de acuerdo que vamos a empezar a trabajar para crear una hermandad entre las dos ciudades. Más que todo después de venir a conocer a Cali yo decidí mejor que tenemos que desarrollar las relaciones culturales y económicas entre Cali y Turquía. Durante la visita del Cuerpo Diplomático de Turquía a la capital del Valle, la Secretaría de Turismo en compañía de la Oficina de Relaciones y Cooperación presentaron la estrategia de Cali para fortalecer el turismo. Le contamos a la embajadora toda la temporada de festivales que tenemos en Cali, hubo interés por parte de ella, quedó muy impresionada de toda la oferta que tenemos cultural y quedó de confirmarnos a qué festival va a asistir para conocer más a fondo nuestra cultura y todo el empeño que en la ciudad. Le ponemos para sacar adelante estos importantes eventos. Voy a trabajar para que gente de los artistas de Turquía vienen a sus festivales aquí a Cali, puede ser más primero por ejemplo al festival de película. La embajadora y su equipo de trabajo aprovecharon para recorrer el Centro Histórico de Cali y conocer su riqueza cultural y patrimonial. Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Cali.